La mayor parte de los impuestos de los bogotanos se destina a la construcción de vías, lo que indican los indicadores. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Hacienda, en 2010 el 75% de los desembolsos efectuados por obras civiles en Bogotá se destinó a la construcción de vías a pesar de que la plática no se vea, y el 3% al mejoramiento de parques, espacio público y andenes. Esto indica que a la Alcaldía le interesan mucho más los vehículos que los ciudadanos y los peatones. Esto es lo que indican los indicadores.